Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último de Antoine Griezmann y del futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y la opción que hay de nuevo de ceder a Carles Aleñá al Real Betis Balompié. Una de las figuras más damnificadas de la actualidad en el FC Barcelona es la de Carles Aleñá. Tras la llegada de Ronald Koeman al banquillo del primer equipo culé, los minutos del talentoso centrocampista se vieron reducidos a las cenizas y las oportunidades comenzaron a brillar por su ausencia. Ahora la posibilidad de su fichaje por el Betis le vuelve a abrir las puertas de un Benito Villamarín donde no brilló, pero en un contexto idóneo para contar con una segunda oportunidad en su intento de relanzar su carrera. En el FC Barcelona ven con muy buenos ojos la posibilidad de volver a ceder al jugador. Por un lado por la falta de minutos, el centrocampista tan solo ha sumado 7 minutos ante el Dinamo de Kiev y no cuenta para Koeman en sus rotaciones. También por el hecho de no frenar el desarrollo del jugador, tener a un futbolista de sus características y su talento todo el año sentado en el banco no tiene sentido. Se pierde la posibilidad de que Aleñá acumule minutos en otro equipo y de que su desarrollo continúe. Por otro lado es bueno cederlo y no venderlo, pese a todo el Barça considera a Carlos Aleñá como uno de los activos más valiosos de cara al futuro y no quiere desprenderse de él, solo cederlo a modo de préstamo durante 6 meses. Y en el Betis, mientras tanto en el Betis no tienen como prioridad la idea de reforzar su centro del campo y sin su defensa, donde está haciendo más aguas en este comienzo de temporada. El cuadro verde y blanco es el equipo más goleado de toda primera división, recibiendo duras derrotas frente al Barcelona, Real Madrid y Getafe, por lo que los pocos recursos que pueda tener el cuadro bético irían destinados a reforzar esa zona. Sin embargo, tampoco es que en el Betis vayan a negarse a aprovechar oportunidades de mercado en otras zonas. Y esta de Aleñá para su medular es una de ellas. Por tanto chicos, vamos a ver si se da o no. Queda aún un mes y medio para que abra el mercado. Vamos ahora a hablar chicos de Jorginho Wijnaldum. Y es que la competencia por fichar al holandés crece por momentos. Desde que Ronald Koeman se hizo con las riendas del Barcelona, el nombre de Jorginho Wijnaldum ha sido frecuentemente vinculado con el cuadro culé. Al parecer, el nuevo técnico de la entidad estaría encantado de dar la bienvenida a un futbolista con el que ya tuvo la oportunidad de trabajar durante su etapa en la Orange. La directiva culé no ve con malos ojos la idea de apostar por este experimentado jugador de 30 años, ya que su actual contrato con el Liverpool expira en junio de 2021. Y por tanto, podría recalar en el Camp Nou el verano que viene sin coste alguno. Pero el barcelonista no es el único conjunto que sigue los pasos del neerlandés. Según cuenta Calchomercato.com, uno de los clubes punteros de la Serie A, el Inter también ha comenzado a moverse con el claro objetivo de incorporar al futbolista al término de la presente campaña. Fichado por los Reds en 2016, Wijnaldum ha acumulado desde entonces 199 partidos oficiales, con 19 goles y 16 asistencias. Una estadística que refleja con fidelidad el papel relevante que viene jugando en los planteamientos de Jurgen Klopp. Además, acumula 62 encuentros con la selección de Holanda absoluta, con 15 tantos. Por tanto, otra opción que tiene el Barcelona, pero hay bastante competencia al respecto. Vamos ahora a hablar, chicos, de Antoine Griezmann. Y es que en Francia es otro jugador. En verano de 2019, el Barça pagó, recordemos al Atlético, 120 millones por Griezmann, un jugador que brilló bajo las órdenes de Cholo Simeone y que no ha terminado de despegar con la camiseta azulgrana a un año y pocos meses de su fichaje. Se habla de su actitud, de la posición, del rol en el terreno de juego y de la importancia que le da o no el entrenador. Pero en resumen, el francés no ha demostrado a 100% lo que vale. Hasta la fecha, el Principito ha marcado 17 goles en 57 partidos disputados y se espera muchísimo más de él. En comparación a su etapa en el Atlético durante su primera campaña, marcó 25 tantos en 53 partidos. No es un secreto y todo el barcelonismo lo reconoce que Griezmann ha intentado encajar en un equipo en el que, aunque tiene oportunidades, no ha podido conseguir su posición ideal. Él mismo ha reconocido la diferencia entre jugar en el Barcelona que con Francia. Me siento bien, me encuentro bien porque el entrenador de Shams sabe dónde ponerme y por lo tanto me beneficio de ello, así como de la confianza que me brinda en el técnico y mis compañeros. Eso dijo hace algunas semanas. Mientras en el Barça se encuentra en el borde del precipicio, con los fanáticos opinando que debe marcharse. En Francia es todo lo contrario. Su aporte en la ofensiva francesa es simplemente espectacular y con la camiseta blue sí demuestra lo que vale. Frente a Portugal en la Nations League, junto a Ingoló, Kanté y Rabiot, fue el más destacado. Por supuesto que influye en gran medida la confianza que de Shams le da para que lidere la línea delantera de la selección y que pueda jugar en su posición ideal. Con la selección y en el Atlético se vio la mejor versión del galo porque se encontraba en una posición ideal. Para rendir al máximo el principito debe jugar como segundo punta o media punta, cerca del área rival, en el Barça bajo las órdenes de Ernesto Valverde. Setién y Koeman ha jugado en todas las posiciones existentes pero en ninguna termina sintiéndose completamente cómodo. Ha ido de extremo derecho, extremo izquierdo, delantero centro, falso 9 y aunque es cierto que en los últimos partidos ha rozado su mejor nivel, aún le falta mucho y mientras tenga que compartir la posición con Leo Messi será muy difícil que le veamos en su mejor versión. Por tanto chicos, viento en popa para Griezmann en la selección francesa. Vamos a ver su vuelta a Barcelona. Vamos ahora ya para finalizar chicos a hablar de Leo Messi y es que el precandidato a las selecciones del FC Barcelona, Xavier Villaguana, considera en palabras textuales que hay que sentarse cara a cara con Messi y escucharle al hablar sobre cuál es su posición al respecto de la situación creada con el astro argentino. Villaguana, ex jugador de fútbol sala del club y responsable del fútbol base y del Barça femenino durante el mandato de Bartomeu, afirmó en una entrevista con Efe que a Messi el día que deje el Barcelona hay que despedirle con honores y ahora mismo no se muestra partidario del fichaje del brasileño Neymar. Además, justifica su decisión de no dimitir pese a sus desencuentros con Bartomeu porque asegura que siempre antepuso lo que podía aportar al club y por eso decidió seguir hasta que la junta directiva al completo dejó la entidad el 27 de octubre. Así lo explicó en la entrevista a Efe en la que Villaguana, ex jugador del plantel azulgrana y del primer equipo de fútbol sala, también explicó las bases de su proyecto para llegar a la presidencia del club de su vida. Por tanto, chicos, Villaguana cree que hay que sentarse cara a cara con Messi y escucharle de cara a la próxima temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!